Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Está aquí en el estudio con nosotros Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda, a quien agradecemos su presencia. Ser responsable y dar la cara por la gestión es un acto de valentía, aun cuando existan muchos temas por resolver. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Andrina. Un placer siempre estar conversando. Usted acaba de llegar de una gira, un periplo que tuvo por China, Rusia, Turquía. Se ha hecho bastante énfasis en ver otra parte del mundo y muchos venezolanos interpretan estas alianzas como unas alianzas políticas que no traen beneficio para el país. Yo quisiera que nos hablara acerca de qué se obtuvo en esa gira, qué importancia tiene para un gobernador o para cualquier servidor público tener una visión global y cuál es el impacto que se va a tener más allá de las alianzas comerciales. Bueno, primero felicitar a toda la delegación que me acompañó. Fueron más de 13 empresarios privados y públicos que fueron con nosotros. Fuimos a Estambul, en Turquía, como tú sabes, una ciudad histórica que encuentra muchísimas culturas. Luego fuimos a Moscú, Rusia, y luego terminamos en Chandón, en China. Fuimos con cuatro objetivos fundamentales. Iniciar un proceso de hermanamiento. Miranda se va a hermanar con estos tres estados. Y, bueno, eso significa toda una correlación cultural súper intensa, súper hermosa. Fuimos con el objetivo de atraer inversiones. Fuimos con el objetivo de diversificar nuestros proveedores de materia prima. Tú sabes que Miranda tiene el 25% de las poligonales industriales y la mayoría de nuestras industrias son consumidores de materias prima norteamericanas o europeas que han sido muy afectadas por este tema del bloqueo norteamericano. Y por eso estamos buscando diversificar otros proveedores. Y también fuimos con la intención de vender, de construir nuevos mercados de los productos industriales, turísticos, agrícolas que tiene Miranda. Te puedo decir que en estas giras comercializamos, trabajamos con más de 132 millones de petro, lo cual significa que vamos a generar más empleo en Miranda, lo cual significa que vamos a generar divisas no petroleras para toda Venezuela, lo cual significa que vamos a ayudar a abastecer el mercado nacional con el acceso a esta materia prima. Así que en líneas generales fue una gira muy exitosa. Ahora la pelota está de nuestro lado de la cancha, de lograr la logística, de lograr la arquitectura financiera para cumplir con todos los compromisos que hemos adquirido y para ir progresivamente a levantar la economía. Los empresarios que me acompañaron, muy contentos, normalmente han tenido relación comercial con Estados Unidos y Europa, se ven cercados a pesar de que se construyó el discurso de que el bloqueo era para los dirigentes políticos realmente a quien afecta al pueblo porque bloquea nuestra economía, pero ven que hay un mundo de posibilidades en una nueva economía, además una economía pujante. Estamos hablando de países que están dentro de los principales países generadores de desarrollo y de riqueza, que podemos hacer un intercambio comercial, científico, tecnológico y cultural. Estamos trabajando con las embajadas, ahorita te lo comentaba, para que ellas apadrinen escuelas de las nuevas que estamos creando en Miranda y se vengan con todos sus idiomas, sus culturas, un poco para que la ciudadanía de Miranda esté abierta al mundo, a la diversidad de culturas, al encuentro. Yo creo que eso va a elevar el nivel cultural, el nivel de la gestión y nos va a exigir muchísimo más a todas y a todas. Así que yo creo que el balance es sumamente positivo. Gobernador, hace referencia de una reactivación del aparato productivo en todo el eje de Guarenas-Guatires, que es fundamentalmente donde están focalizadas las industrias de su Estado. ¿Cómo garantizar que existe una filosofía empresarial que no esté impregnada tanto por lo ideológico, sino más bien por criterios de productividad y eficiencia? Es difícil en un país tan polarizado como el que tenemos, pero yo creo que podemos buscar en el mapa ideológico también donde están las coincidencias. Nosotros hemos venido trabajando con unos 3.000 empresarios, que como tú dices, la mayoría está en Guarenas-Guatires, pero también tenemos una zona industrial considerable en los Altos Mirandinos. Hoy en la tarde voy a inaugurar la Expo Carrizal con todas las industrias de los Altos Mirandinos. Invito a todos los que quieran visitar. Hace dos meses inauguré la Expo TUI, que también tiene un eje industrial, y Barlovento tiene una potencialidad turística, pesquera, cacautera muy importante, de mucho consumo internacional. La gente demanda los productos de Barlovento. Y aquí en la Miranda Metropolitana tenemos todo el sistema financiero y de servicios. Así que Miranda integralmente se complementa. Y con ellos, con los empresarios, hemos hablado de que hay cosas en las que coincidimos. Nosotros no vemos contradicción entre la economía de propiedad social, la economía de carácter público y la economía de carácter privado. Por el contrario, tanto en sectores productivos como Estado coincidimos en que se entreayudan, que se entrenecesitan. No vemos contradicción en los términos de rentabilidad, de productividad, con los términos de socialismo. No vemos contradicción entre un gobierno socialista y un empresario. Por el contrario, creemos que los empresarios necesitan de un gobierno que proteja la soberanía para que los tratados de libre comercio no se coman la pequeña, mediana industria que tenemos en Venezuela. Así que hemos logrado construir una ruta de trabajo donde coincidimos en una visión donde queremos el país, queremos echar para adelante y queremos producir las cosas que necesita el país. Así que ahí, hemos logrado construir un discurso y una ruta que nos permite trabajar juntos. Por eso hemos avanzado en la velocidad que estamos avanzando. Hay temas concretos que tenemos que trabajar que sean responsabilidad de Estado. La seguridad. ¿Sabes qué? Yo recibí al Estado más inseguro de Venezuela. Y esa fue una de las propuestas que usted utilizó en la campaña durante todo el tiempo. ¿Qué ha pasado con la seguridad? ¿Se puede decir que hoy el balance es positivo? Sin duda alguna. Fue mi principal compromiso. Yo recibí al Estado más violento, triplicando el segundo lugar. Recibí apenas seis patrullas funcionando y 900 policías. Un año después, antes de irme a la gira, cumplí mi primer aniversario de gobernador, puedo decir con orgullo que bajamos del primer lugar al octavo, que bajamos en más del 50% los homicidios, que de 15 secuestros semanales bajamos a uno mensual, que creció la policía de seis patrullas a 250 patrullas y de 900 funcionarios a 2.200 funcionarios. Y que hoy estamos formando más funcionarios, estamos comprando más patrullaje, más cámaras inteligentes y voy a convertir a Miranda en el Estado más seguro de Venezuela. De eso no tengo la menor duda. Y bueno, ahí pido la colaboración de todas y de todos los ciudadanos. Y eso empieza a verse impactado. Por ejemplo, la ocupación hotelera de Barlovento en los tiempos de temporada era el 16%. Hoy la llevamos al 86%. Por ejemplo, todas las zonas industriales empiezan de nuevo a tener mayor presencia porque hay más patrullaje, porque hay más vigilancia. Y en eso vamos a seguir trabajando. Otro tema que es responsabilidad nuestra es todo el tema de la logística, la permisología que se le hace muy difícil a los empresarios. Nosotros estamos colocando en la zona económica especial que hemos creado, en Guarenas Huatire, donde quedaba Viasa antes, ahora quedan las oficinas de la Secretaría de Economía y ahí estamos colocando todas las oficinas para que un empresario mirandino no tenga que ir a 20.000 instituciones a buscar cómo conseguir un permiso, sino que va a una oficina y ahí lo atendemos y saca toda su permisología. Y estamos acompañando los procesos de producción y exportación. Gobernador, ahora que hace referencia a las zonas económicas especiales, cuando uno revisa en el mundo y la implantación de este modelo de zonas económicas especiales, el tema de la seguridad jurídica es bien importante y uno de los temas fundamentales, sobre todo en el caso de Venezuela, cuando los empresarios sienten que de alguna manera el gobierno los percibe como enemigos. ¿Cómo se hace para la construcción de una seguridad jurídica que reactive a la producción nacional sin que exista el temor del industrial que luego de invertir su empresa va a ser expropiada? Yo creo que es mutuo el sentimiento, porque no olvidemos que esa ruptura se dio sobre todo en el 2002 cuando se dio un golpe de Estado y quien era la principal figura era el dirigente, el líder del sector empresarial. Y a partir de ahí yo creo que nos alejamos en las posiciones y aunque aguas abajo se dio un desarrollo. Yo que visito mucho las empresas de Miranda, ayer estuve en una industria textil, durante los últimos años la actualización tecnológica gracias al dólar subsidiado de PDVSA es muy grande, así que no empezamos de cero. Pero en el discurso político, en la puesta en escena política nos separamos, sobre todo después del 2002. Sin embargo, las dificultades económicas que estamos atravesando por la baja de los ingresos petroleros, por los errores que hemos cometido, por el bloqueo económico nos obliga a acercarnos. Y el empresario que hoy que se quedó en Venezuela es porque ama a Venezuela, es porque no se quiere ir de aquí. Así que con ellos estamos trabajando. Nosotros también amamos este país y nos hemos encontrado. Y bueno, en la economía la confianza se va generando con trabajo. Y con trabajo hemos venido demostrando que podemos trabajar juntos, que podemos sumar esfuerzos, empresas públicas, empresas sociales, empresas privadas, Estado. Y en ese esfuerzo estamos construyendo confianza. Y la confianza la vamos a ir demostrando con los hechos concretos. ¿Está usted dispuesto a reunirse con sectores que políticamente lo adversen de cara a esta misión de reactivar la productividad del Estado? No solamente estamos dispuestos, lo hacemos todos los días. Anteriormente yo estuve en el latillo con el alcalde del latillo dándole la mano y lo dije públicamente. Difiero, diferimos en una visión de política, en una visión de sociedad, pero hay temas en los que tenemos que trabajar juntos. La seguridad, uno de ellos. La reactivación de la economía, uno de ellos. Todos los que quieran trabajar por el bien de Miranda, por el bien del país, nuestras manos están extendidas para trabajar juntos. Eso no significa que alguna de las partes va a rear sus banderas. Significa que desde las diferencias tenemos que debatir dónde conseguimos puntos de encuentro para trabajar juntos y para echar el país para adelante. Y además, lo hemos demostrado en el pasado. ¿Tú te acuerdas cómo se aprobó por unanimidad la ley del deporte que pareciera que no tenía acuerdo y lo logramos? ¿Tú te acuerdas cómo en plenas guarimbas del 2014 construimos el plan de calidad educativa con todos los sectores de la sociedad, incluso con aquellos sectores que difieren? En las cosas que no estamos de acuerdo, bueno, las seguiremos discutiendo. Pero avancemos en las cosas que estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que quiere el país? Que nos pongamos a trabajar, que echemos para adelante, que trabajemos juntos y que dejemos atrás los tiempos de odio y de confrontación. Gobernador, cuando hace referencia a que los venezolanos quieren trabajar, yo le quiero relatar una experiencia que viví el día de ayer en compañía de todo el equipo de producción del Buen Venezolano. Yo estuve en Petare, le voy a mostrar una foto cuando termine la entrevista que no me la mandaron, no la vi de ningún medio, sino que la tomé yo con mi teléfono y veía como habitantes de Petare hacían largas colas para llegar a sus casas y no había unidades de transporte y abordaban camiones. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de transporte y por qué se somete a los venezolanos a tanto dolor y tanto sentimiento? Porque uno ve esas imágenes y a uno el corazón se le pone chiquito de pensar que una persona sale de su casa, sale a trabajar, tiene que caminar para llegar a su puesto de trabajo, no hay unidades de transporte público. Ahora tenemos también una información que contrastará acerca de la decisión unilateral del incremento del precio del pasaje en rutas suburbanas. Quiero que me hable de eso. ¿Dónde está su compromiso con la gente que no tiene transporte para llegar a la casa? No solamente el transporte, todo el tema de los servicios es parecido, el tema del agua, de luz, de gas y del transporte y tiene que ver, bueno, porque esta es una parte de la economía que es dependiente de divisas y por eso es tan importante levantar el aparato nacional. Cada vez que a un conductor se le daña un caucho o una batería o se la roban o se te quema un transformador o un sistema de bomba de agua, no lo vas a pagar en bolívares, lo tienes que pagar en divisas porque se importa desde afuera. Por eso es tan importante trabajar en una economía que no sea importadora y que sea productiva. Pero algo que yo quiero resaltar de lo que tú estás diciendo es la muestra de que nosotros no somos un pueblo flojo como lo han repetido varias veces. Ese pueblo que se para a las 5 de la mañana para montarse en el ferrocarril de los Valles del Tuyo o en la Redoma Arenas Guatire es un pueblo que a pesar de todas las dificultades todos los días sale a trabajarlo. El pueblo mirandino, el pueblo venezolano somos un pueblo trabajador. ¿Qué estamos haciendo de la gobernación al respecto? Por un lado ayudando a las líneas privadas que tú sabes que en el caso del Estado Miranda que es a quien más le afecta el tema del transporte porque es un estado dormitorio. En el caso del Estado Miranda la mayoría son líneas privadas lo estamos ayudando con entregas de caucho y de batería. Tengo que reconocer que tenemos dificultades con varias líneas que los ayudamos y luego nos sacan la unidad de la ruta para piratear y cobrar más caro. Y es por eso que en paralelo estamos creando una nueva línea de transporte que se llama Transmiranda que arranca como una línea modesta lo reconocemos pero que nuestra proyección es crecer. Con todas las exportaciones que estamos haciendo estamos comprando más unidades. Hoy tenemos 200 unidades de las 3.000 que aspiramos comprar y además hemos copiado el modelo de lo que para nosotros es lo más exitoso que es el Metrobús Carac es decir la escuela de choferes las paradas preestablecidas la velocidad máxima establecida condiciones básicas de ciudadanía es decir que no sea solamente un autobús sino que sea un sistema de transporte que nos sintamos orgullosos nuestro compromiso es que siga creciendo va a crecer hasta 3.000 unidades este año ya tenemos pagado para llegar a 300 unidades y vamos a irlo colocando progresivamente en la totalidad del territorio y Miranda va a tener el mejor sistema de transporte que hayamos visto en Venezuela y lo estamos haciendo con mucha dificultad pero con muchísimo amor también. Quiero hacer referencia a una información que salió reflejada en la cual el concejal del municipio de Chacao y dirigente regional de voluntad popular Alfredo Jimeno afirmó que en los valles del Tuy se evidencia ausencia total del estado venezolano dice que es una importante subregión del estado Miranda y se evidencia ausencia total ni el gobierno ni la presidencia están en materia de salud seguridad educación ¿qué pasa con los valles del Tuy Charayave? Bueno no conozco a ese concejal sin embargo yo lo invitaría que trabajemos juntos yo no soy de estar solamente en la crítica sino en el aporte yo ayer estuve todos los días en los valles del Tuy estamos haciendo una metodología de trabajo donde todos los días estamos una subregión distinta antier estuvimos en el latillo ayer en los valles del Tuy visitando empresas que estamos levantando estuvimos entregando nuevas patrullas ha bajado el índice de violencia en los valles del Tuy exponencialmente estamos desarrollando todo el plan de los Juegos Bolivarianos 2021 en los valles del Tuy y lo hemos colocado justamente en los valles del Tuy para obligarnos a desarrollar todo el sistema vial todo el sistema de seguridad todo el sistema de salud y tenemos todo un plan de desarrollo que están dando en materia de transporte que hay dificultades muchísimas nosotros heredamos un estado en pésimas condiciones y creo que en un año lo hemos transformado en materia de seguridad que es la base para transformar todo el desarrollo económico y social que estamos avanzando hoy vamos a estar en los altos mirandinos y lo que hacemos nosotros todos los días no es criticar es trabajar es corregir es mejorar las cosas y a todas aquellas personas que solamente sueltan una red social un comentario mi respuesta es la misma vengan aquí está mi mano extendida vamos a trabajar todas las ideas todas las propuestas todo lo que quieran aportar para que Miranda cada vez sea más segura más productiva para que la gente viva cada vez con mayor dignidad bienvenidas sean yo ayer estuve por ejemplo en Nueva Cuba visitando una universidad que estamos creando que es la Universidad de la Seguridad en Nueva Cuba para formar los policías ya se están formando más de 800 policías que vamos a graduar en diciembre tienen un año en formación entregando nuevas patrullas para un municipio que ha bajado considerablemente los niveles de violencia con la que encontramos hace un año y nos comprometimos ahí porque la comunidad nos interpela a entregar nuevas unidades de transporte para la próxima entrega a recuperar dos escuelas que nos planteó la comunidad y en eso estamos todos los días trabajando escuchando a la gente no dejando que nos encierren en una oficina sino bueno siendo parte de un pueblo que lucha y que batalla por superar sus dificultades muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a la Edición Héctor Rodríguez gobernador del Estado Miranda gracias a ustedes también por habernos acompañado que tengan todos muy buenas tardes recuerden Venezuela necesita de buenos venezolanos milagros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!